Valentina Cenere viene marcando tendencia con todos sus looks. Y, seguramente, el vestido que lució este sábado será furor próximamente. La modelo y actriz asistió a la premiación del Festival de Málaga que se llevó a cabo en el Teatro Cervantes y cautivó a todos los presentes con su vestido de efecto mojado. Valentina Cenere fue una de las protagonistas del evento no solo por su look sino porque estuvo como presentadora de un premio. Por eso, la ex Cassie Ángeles debía lucir espléndida. Y no falló. Su diseño era de Deep Etza, la misma marca que eligió Shakira para su vestido de efecto mojado en el vídeo de su nueva canción, TQG con Karol G. El vestido de efecto mojado de Valentina Cenere según en la web oficial de la marca. El vestido que usó Valentina Cenere se trata de una pieza de alta costura, drapeada y cosida a mano para crear la etérea ilusión del agua ondulando por el cuerpo. Además, cuentan que la prenda tiene un escote halter con espalda baja abierta, confeccionado en un tejido de malla elástica reciclada. Su precio es de 3.500 libras. Otras famosas que eligen el efecto mojado son varias las celebs que, al igual que Valentina Cenere, son fans del wet look. Algunas de ellas son las hermanas Bella y Gigi Hadid y su colega, la famosa top model Winnie Harlow. ¡Suscríbete al canal!